Música Hoy en Cultura Digital te contamos sobre una aplicación que te puede interesar si sos amante de los productos naturales. Se trata de una app nombrada Productos del Campo. Bueno, Productos del Campo es una aplicación móvil que tiene otra plataforma virtual en línea, una plataforma web, que sirve para hacer los pedidos de las verduras y otros productos hacia su casa. Entonces uno viene, ingresa a la aplicación, hace su pedido, tomate, chiltoma, cebolla, todo lo que uno va a necesitar en su casa, pone la orden y nosotros entregamos el día siguiente. En tres de la mañana, tres de la tarde, hacemos las entregas. Esta aplicación nació con un propósito importante. Tenemos bien establecidos los sectores, nosotros toda la zona de Managua, el casco urbano de Managua y Carretera Masaya entregamos todos los días. La zona de Carretera Vieja León y Carretera Sur vamos lunes, miércoles, viernes y los miércoles a la zona de Carretera Nueva León hasta Satellite Asozón. Música Productos del Campo trabaja de la mano con emprendedores nicaragüenses. Música Nosotros creemos que puedan tener un buen impacto o que tienen ciertas características para introducirlos al mercado nacional. Puedes encontrar desde frutas, verduras, granos, cereales, superalimentos, productos orgánicos, jamaica, picante, bebidas, todo lo que uno necesite en su casa. Música No hay forma de iOS o de Apple o de Android con Google Play, puedes cargarla y también pueden acceder al sitio web. Invitar a todos los usuarios o a toda la población que pueda descargar la aplicación para hacer sus compras y sus pedidos. Tenemos un mínimo de compra de 500 Córdoba, puede pagar con cualquiera de las modalidades que quiera, ya sea tarjeta de crédito, efectivo, transferencia bancaria. O sea, no hay excusa para no comprar ni para acceder a cualquier tipo de pago. Para la revista de Solasol, Jacqueline Celedón. Música Música Música